Muy buenas, aquí Lizani y bienvenido al episodio undécimo de la serie La mentalidad ganadora. La décima clave de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora consiste en entender que el éxito se logra dándole el foco a la tarea y no al resultado. Este apartado y otros muchos se trabajan en profundidad en el bloque específico en el curso de Mentoring Online que encontrarás en mi página web www.lizani.com barra cursos. Esta clave en concreto se trabaja en el bloque específico segunda parte resultadismo. Vamos al lío, la mentalidad ganadora tiene muy claro que el éxito es una consecuencia natural de aplicar esta mentalidad ganadora a la tarea. Comprenden que el éxito no siempre depende al 100% de ellos y lo que se hacen es encargarse de la parte que sí depende de su actitud, de su esfuerzo, de su capacidad. Al centrarse en la parte que sí depende exclusivamente de ellos favorecen alcanzar ese éxito y si no lo consiguen sabrán que es una cuestión de suerte pero no una cuestión de falta de actitud. Si tu objetivo es ganar, como no depende al 100% de ti porque hay factores externos que también juegan su rol, tienen su papel, es muy sencillo generar frustración y generar malestar asociado. Cuando en cambio tu objetivo es dar lo mejor de ti, es decir, centrarte en la tarea y de aplicar el máximo esfuerzo en esa tarea, como eso sí depende de ti y además te está acercando a obtener ese éxito, las cosas van a ir mucho mejor. Así que cuando tú des lo mejor de ti en las partes que están implicadas en favorecer ese éxito, en verdad es como si yo hubieras obtenido el éxito, es como si hubieras ganado porque sabes que a largo plazo es muy posible que sea así. Tienen por lo tanto muy claro que la mejor forma de alcanzar el éxito como consecuencia natural es centrarse en la tarea, en lo que están haciendo y aplicar al máximo lo que puedan aplicar en ese hacer que depende única y exclusivamente de ellos. Entendiendo que hay un factor suerte que afectará de una manera o de otra, pero centrándose única y exclusivamente en la parte que depende de ellos a través de ese esfuerzo, a través de esa ejecución de la tarea. Comprenden que a través de las tareas que son divertidas, que son entretenidas, que les gustan y que disfrutan, es la mejor manera de alcanzar ese éxito. Buscan manera de que las tareas les gusten, las disfruten y formen parte de su proceso. Viene a ser como el dicho que dice que si el camino no te hace feliz, difícilmente te hará feliz el destino. Ellos se centran tanto en la tarea, en disfrutar de la tarea, que realmente da igual que logren o no sus objetivos, porque ha sido tan placentero el proceso que no tienen ningún inconveniente en volver a repetirlo. Así que como ves, se encargan de crear caminos que sean suficientemente divertidos, interesantes, entretenidos, que generen suficientemente placer y crecimiento como para que merezca la pena ser recorridos. Y de esa manera, evidentemente tienden a alcanzar aquello que desean, si no, lo repiten y favorecen el alcanzarlo y no les genera frustración cuando no llegan a su destino. Por lo tanto, recuerda, la mentalidad ganadora tiene muy claro que la mejor manera de obtener el éxito es centrarse en las partes que dependen de su actividad, es decir, centrarse en sus tareas concretas. Y por supuesto, si bien tienen claro el destino, cuando empiezan a hacer, se centran única y exclusivamente en la tarea. Como te he comentado anteriormente, esto se trabaja en mayor profundidad en el bloque específico, en el apartado segundo, resultadismo. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y te haya sido de utilidad. Te espero en el siguiente episodio de la serie de la mentalidad ganadora, honrar. No te lo pierdas. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorío.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.